¿Dónde está tu abuelo? Necesito hablar con él. Me vas a quedar con las ganas. También justo en el hospital. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Al pobre le dio un infarto. Y no sé por qué se me hace que de esta no sale. Y en su ausencia, yo como vicepresidente, soy el que toma las decisiones. Así que, ¿qué se te ofrece? Y apúrate, que tengo asuntos que tendes. Ni siquiera la salud de tu abuela te preocupa. Por favor, ahora resulta difícil. Ah, no, pero claro, claro. Qué tonto soy. ¿Cómo no te va a importar si se te puede ir tu minita de oro? Solo venía a decirle que la prueba de ADN resultó positiva. El bebé que espero es tu hijo. La han ganado tanto que el hijo no pueda conocer a su bisnieto. Una tanta ilusión. Y por lo que me respecta, vete haciendo la idea que vení. No vas a tener ni un solo centavo. Es tu hijo. Y tu gusto no lo vas a tener que mantener. Eso no se acaba aquí el Rodrigo Cáceres. En este país hay leyes. Y a ellas te vas a tener. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!